A esta hora, presentamos Pro con la Naturaleza, un espacio para conocer el desarrollo sostenible y conservación de la biodiversidad en nuestro país. Junto a nuestro conductor, Aldo Carlos, te traemos lo último en tendencias ambientales. Entonces, ¿listo para ser un Pro de la Naturaleza? ¡Empezamos! Bien, y efectivamente, tal como lo anuncié hace unos minutos, nos encontramos con Vanessa Chávarri. Ella lidera el área ambiental de dicho estudio, especializándose en Derecho Ambiental y temas de sostenibilidad. Su experiencia en Derecho Ambiental abarca aspectos analíticos como prácticos a nivel de la normativa ambiental general y también sectorial. Su práctica profesional está enfocada en brindar asesoría legal en temas ambientales vinculados con todos los sectores productivos, con énfasis en agricultura, industria, transportes, pesquería, minería, entre otros. Antes ha sido abogada también del estudio, abogada asociada en el estudio Grau, y anteriormente comisionada de la Adjuntilla de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo. Bienvenida, Vanessa, a nuestro programa. Gracias, Daniel. El programa producido por ProNaturaleza, y como ya hemos venido conversando antes, este programa o este blog es dedicado al tema de la publicidad ambiental. Y queríamos empezar un poco sobre este tema que de repente muchos televidentes no conocen, simplemente a veces compramos un producto y no conocemos qué criterios debe tener, o vemos que es ecoamigable, 100% natural, pero hay todo un trasfondo legal sobre eso. Entonces cuéntanos, para empezar, cuáles son los criterios que debe tener la publicidad ambiental o publicidad verde para que sea realmente como debe ser. Perfecto. Bueno, de manera previa nosotros tenemos que entender, digamos, cuál es el trasfondo de este tema de la publicidad verde, y esto responde un poco, digamos, a toda esta tendencia mundial en el cual, digamos, de manera general se está priorizando los temas ambientales en diferentes espacios económicos, ¿no? Entonces, para el tema específico de la publicidad verde tenemos que tomar en cuenta ciertos principios que establece, digamos, la normativa particular respecto del tema de publicidad y que ha sido emitida por Indecopy. El primer criterio que tenemos que tomar en cuenta es de que la información que se presenta al consumidor tiene que ser una información veraz y tiene que tener lo que se llama sustentación previa. ¿Qué significa? Que tiene que tener un soporte de lo que se está diciendo. Si vamos a decir que un producto es biodegradable, tenemos que tener, digamos, la prueba o las evidencias obtenidas de manera previa a la emisión de la publicidad para efectos de poder, digamos, alegar ese criterio. Lo segundo que hay que tener en cuenta es que la publicidad tiene que ser clara, se tiene que dar información clara, información específica. No se puede decir solo de manera general, es una empresa o es 100% reciclado sin señalar, por ejemplo, qué es reciclable. Si es el envase, si es el producto o qué, digamos, cuál de las evidencias del producto o servicio que se está brindando. Como tercer punto es el tema de la pertinencia. Se tiene que dar información, digamos, pertinente para que el consumidor pueda identificar efectivamente cuáles son los atributos ambientales o atributos verdes que se está señalando. Regresamos al ejemplo que les señalaba respecto a, por ejemplo, un producto en el cual estamos diciendo que es reciclable. Si estamos diciendo que es reciclable, la pertinencia está alivada también a señalar. Por ejemplo, si imaginemos la tapita de una botella es reciclable o es que todo el envase en general o, digamos, todo lo que es la botella. Y finalmente el tema de la transparencia en la información que se está brindando. Hay que tener en cuenta que al hablar de publicidad verde nos estamos remitiendo también a información que es técnica e información que es bastante objetiva. Si decimos que un producto es sostenible, entonces vamos a referirnos a conceptos que vienen de la normativa ambiental. No podemos generalizar y señalar un concepto así libremente. Entonces tenemos que ser transparentes en la información que brindamos. Tenemos que dar información, digamos, veraz y claro para efectos de que el consumidor no generar, digamos, un error al consumidor y que pueda adquirir ese producto o ese servicio justamente por estos atributos ambientales. Sí, Vanessa, precisamente comentabas y ahí viene mi segunda pregunta. ¿Qué atributos debe tener ya el producto? Hace un momento, antes de la entrevista hablábamos de las botellas. Si hay un porcentaje o qué características precisamente debe tener el producto para que sea ecoamigable o amigable con el ambiente u otros. O sea, de manera previa tenemos que entender ahora, digamos, que se emita esta guía de publicidad verde que ha lanzado Indecopy es que antes de dar un, digamos, apostilla o catalogar a un producto como ecoamigable o sostenible, tenemos que hacer primero un análisis previo y ese análisis tiene que irse, remitirse, digamos, a un tema bastante técnico. Por ejemplo, si nosotros queremos llamar a un producto sostenible, tenemos que tomar en cuenta que el tema sostenible o sustentable, que son equiparables, va a estar referido a tres temas. O el producto o el servicio tiene que tener temas, mejoras en temas ambientales, mejoras en temas sociales y también vinculado a temas económicos. Entonces, un ejemplo que se pone, por ejemplo, en el caso de la guía es si hablamos de un proyecto de responsabilidad social y este proyecto de responsabilidad social, en el marco de este proyecto de responsabilidad social, se lanza, por ejemplo, un producto y se dice este producto es 100% sostenible, en realidad eso no es correcto y ahí estaríamos incidiendo en un error porque el proyecto solo está beneficiando, por ejemplo, a las familias que han elaborado este producto. Entonces, está atacando al tema social, pero no necesariamente este proyecto, este producto está beneficiando los temas ambientales. Entonces, hay que ser bastante cuidadosos con este tema. Si se dice que un proyecto es sostenible o sustentable, tiene que tener estos tres atributos. Ahora, con el tema de ecoamigable o amigable con el ambiente, que es bastante común ahora señalar, hay que ser bastante cuidadosos porque al momento de, digamos, catalogar a un producto con ese tema, hay que tener en cuenta toda la cadena de producción. Entonces, si yo, por ejemplo, señalo, mi proyecto es ecoamigable y entonces mi sustento está en que es ecoamigable porque no genero emisiones, por ejemplo, pero sí genero vertimientos en los ríos, eso puede generar problemas, ¿no? Claro. Entonces, pero existe, no sé si fórmula sea la palabra adecuada, pero un porcentaje, por ejemplo, de un producto, que es lo más común de consumo masivo, una botella de plástico o descartable, para que digan que la botella contribuye con el medio ambiente, vamos a decir, ¿necesita algún porcentaje, alguna fórmula? ¿Existe esa información? O sea, en realidad, digamos, lo que tiene que hacer hoy en día el anunciante, que es, digamos, la empresa que va a anunciar el producto, es remitirse a las normas ambientales específicas, ¿no? Si vamos a hablar de un tema de biodegradable, tenemos que remitirnos específicamente a la normativa, por ejemplo, la norma técnica sobre bolsas biodegradables, o sobre el tema de plástico, por ejemplo, tendríamos que remitirnos a la normativa de plástico, que establece el tema de que las botellas de plástico tienen que tener un 15% de material PET reciclable. Entonces, ya no solo podemos hacer discursos genéricos sobre las características o atributos ambientales de un producto, si es que no encontramos este sustento, y este sustento tiene que ir previamente a la revisión de la normativa técnica. Y todo eso debería estar en el empaque del producto. No necesariamente en el empaque, pero sí puede hacer remisión, por ejemplo, de la página web del cliente, ¿no? O sea, decir, este material orgánico, por ejemplo. Si señalamos que un producto es orgánico, tendríamos que estar completamente seguros si todo el producto es orgánico o solo un porcentaje y establecer específicamente el porcentaje que es orgánico y si no, remitirnos a, es decir, revisar esta información en la página web, ¿no? Claro, con los QRs que salen en los productos, de remitirte, ¿ok? Y estas, a veces, malas prácticas publicitarias tienen el nombre de greenwashing, ¿no? Que tal vez ha estado, por decirlo de algún modo, de moda a partir de la selección. ¿En qué compuesto nos cuéntanos este tecnicismo, este anglicismo, en todo caso? Greenwashing, ¿cómo se viene usando? ¿Qué es? Sí, finalmente el tema del greenwashing, digamos, es un tema de una publicidad a través de la cual, digamos, se genera todo este engaño, por decirlo de algún modo, a los consumidores, basándonos en atributos ambientales, ¿no? El consumidor va a adquirir este producto en base, digamos, a los atributos ambientales que pueda tener él mismo. Pero este, digamos, este engaño puede venir de dar información exagerada, de no dar información o de dar información falsa también, ¿no? Entonces, no es únicamente, digamos, yo estoy dando información equivocada, sino di información muy general que genera error a los consumidores. Hay que entender, digamos, que el análisis que realiza la publicidad es el consumidor final, no el anunciante, ¿no? Claro. ¿Y cuán avanzado está nuestro país en cuanto a las normas en este tema específico de regulación publicitaria, en temas ambientales? O sea, si hablamos de temas de publicidad en sí, la normativa de temas de publicidad se remonta a la década del 90. Sin embargo, en el tema de publicidad ambiental, la verdad, la guía que ha lanzado Indecopio, que está próxima, digamos, a formalizar su lanzamiento porque solo tenemos el proyecto, nos pone, digamos, a la vanguardia ya de países de Europa, de Estados Unidos que tienen este tema o estas guías sobre greenwashing o el tema de publicidad verde en específico, ¿no? Lo que hay que entender es que este tema, digamos, de la publicidad verde se sustenta en los criterios de publicidad en general y aprobados, digamos, por Indecopio hace bastantes años, solo de que de manera específica hay que analizarlos a la luz de la normativa ambiental. Claro, porque finalmente sería como publicidad engañosa en general. Igual, como publicidad engañosa en general, sí. Y una pregunta que tal vez se hace mucha gente, digamos, el ciudadano de Apia, al que está dirigido el programa, ¿el Estado está en capacidad de exigir a las empresas que tengan estos productos, que tengan, más allá de la responsabilidad social empresarial, que ciertamente es como una especie de buen gesto, ¿no? Pero ¿el Estado está en capacidad de poder exigir que los productos sean realmente biodegradables o ecuamigables, por ejemplo? O sea, en realidad no hay un tema de, digamos, exigencia de que si no lo haces, te sanciono. Sí, lo que está haciendo el Estado con la emisión de la última normativa es tratando de fomentar el tema de, por ejemplo, la economía circular, que es un poco lo que refieres con el tema de biodegradables, está fomentando el tema de material de descarte, que imaginemos es, tenemos una planta para elaborar, imaginemos, jamones, y tú utilizas cerdos, pero cortas las patas de los cerdos. Entonces, material de descarte es la patita de cerdo que ya no utiliza esta fábrica, pero sí podría ser útil para otra industria, como puede ser la que elabora alimentos para animales, ¿no? Entonces, el Estado está fomentando este tipo de cosas, está emitiendo una serie de dispositivos, como te decía, sobre el tema de buscando la valorización de los residuos sólidos, pero finalmente es un tema de prácticas que está tratando de fomentar. No es sancionable si es que no valorizas tu residuos. Pero está en facultad del Estado ajustar un poco más, sancionar. O sea, en estricto, digamos, esto, cada uno, el Estado en los últimos años ha comenzado a emitir reglamentos ambientales sectoriales, y lo que se promueve en estos reglamentos ambientales sectoriales es el tema de distintas obligaciones que tienen las distintas empresas. Entonces, el Estado, a través de OEFA, en los temas ambientales, está ejerciendo presión del cumplimiento de las obligaciones, ¿no? El problema que tenemos es que no todos los sectores están bajo la competencia de OEFA. Entonces, ahí tenemos alguna simetría en el tema de la fiscalización. Muy bien. Gracias, Vanessa. El tiempo es tirano, por más que tratemos de siempre ser una tribuna verde, como lo menciono cada vez que puedo, el tiempo avanza inexorable. Entonces, ya saben, la idea es que los usuarios finales tengamos triple ojo, triple check a los productos que consumimos y realmente contribuyamos. Pero sobre todo, creo que es importante mencionar las prácticas que tengamos, ¿no? Si tenemos los residuos en su lugar donde corresponden, no tirarlos a la calle, tener buenas prácticas en casa, ¿no? Y así poder exigir a las empresas. Bien, este ha sido un programa más de Procon la Naturaleza, producido por ProNaturaleza y no quería despedirme sino agradecer a todo el equipo de ProNaturaleza, tanto en regiones como en Lima, por su apoyo en general al programa y a todo lo que hacemos. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en Procon la Naturaleza. Los esperamos para seguir conociendo más sobre la conservación y el desarrollo sostenible para que seas un Procon la Naturaleza. ¡Nos vemos!